Minecraft Minecraft si los árboles tuviesen sentimientos Minecraft si Moya no hubiese vendido los derechos a Rockstar Cagaste, ahora danos todo tu dinero o tendremos que Ah shit, lo que vamos a hacer Minecraft si fuese un musical Minecraft si existiesen abogados Y escuchar a ambas partes, este tribunal considera al acusado Steve culpable de los cargos Y le condena a 8 semanas de servicios comunitarios y abonar una multa de 1200 euros a favor del demandante Minecraft si fuese un anime Eso ha estado bien Ahora toca 150 episodios de relleno Minecraft si Erobrine existiese No mires detrás Minecraft si tuviese contenido más 18 Minecraft si los cubos fuesen considerablemente sexys Minecraft si Steve fuese paralítico Minecraft si tuviese todos los elementos de la tabla periódica Obamian Minecraft si fuese un MMORPG no lineal En el que escribes tu propia historia sin limitarte a seguir un camino prefijado Explora un amplio mundo abierto con 5 biomas únicos Todo cuanto hagas tendrá su repercusión en el mundo Con la economía orientada al jugador de Albion Los jugadores crean prácticamente todo el equipo a partir de los recursos que consiguen El equipo que llevas define quién eres Cambia de arma y armadura para pasar de caballero a mago O juega como una mezcla de ambas clases Aventúrate en el mundo abierto y haz frente a los habitantes 14 W students FONER fon öl 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 Gracias.